unos clavados otro rato de aves cuando aquí me dio el hueso vaya entonces ahorita vamos a hacer un este el día de los del 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 ahorita lo vamos a hacer voy a dejar el empedradito y lo voy a dejar otro para hablar o que pues al agua ya lo anda mojado el hoyo primero dios sabes que va a pasar aquí está tirado y con ese trono ya hizo como 20 proyectos le voy a meter una parida de hierro y la voy a doblar así después clajoncitos y semente después cabal va que al menos ha hecho unos 20 proyectos que vas a gozar yo te viro que todos los que vieran aquí a ver lo que animal les vieron dibujado de allí y el diablo ahí pudriendo está más que los acostados y hasta cobrales en ella y se perdió de veras se perdió con el leñado que le pudo estar muerto y le rajó la oreja con aquel colpo que andaba las orejas y miren y así las canillas de la culebra y vienes que ver toda la canilla le agarró la culebra de las patas ahí como te le dijo asombroso así dije pues así dije pues como es pues Sandra le diga vamos a ver es que la Sandra le habla con desprecio a Juan qué barbaridad un odio que es un odio pues mira pues ve yo tocando aquí a Juan y tú me caes la tope ella cae un poco de agua a veces a la aguacaca vámosle pues tengo un poquito de tiempo para hacer eso así que pila vaya quién va a comenzar de las nenas con tiempo quiere comenzar usted peludo jamás ya 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 pues si no parece pero sacate este este y este estos tres que vamos por otro grande tiene que ser grande no para la picha pero es que el que le empiezan no que todo para ustedes iguales es que el buscar otro cuando hagamos el reto de todas las veces más pequeñito pero la cosa esta vez para apelar no mira para el otro que no le digo que están como más viejos no pero es que si los tres están igual puede ver con pues no los tres para tocar lo mismo como va a creer que 45 y estos están todos parejitos que están las tías y este otro grande la de vueltas a la banda todos iguales dale bulto listo vamos a ver si hay otro grande está en la otra esto están todos parejos a calabas a lo que está tomando para tocar esto la primera y después este solo este está más pequeño agarren pues no mire le doy un consejo consiga un palito firme y métanselo en tierra se van a machetear un bebé vaya mire esto va a ser vamos a ver que tan buena peladora usted a la pereza mire pues mire pues mire por pichas mire por pichas de fleque de aquí lo agarra de aquí no tengo que ser tan asalada que venga de día posiblemente mire el corvo está con el vecino teléfono tiempo si hombre es que hubiera otra onda para poner la parada que eran las 4 de un solo para que se vea el zarzarello o si no que le den todas hay en el suelo no hay pero ahí ve no aquí la mesa aquí hay tele voy a mover el corvito y me van a rebañar en la casa también no en las patas de medio no hay así después de por el suelo no voy a hablar no voy a hablar fila pues cada uno yo solo vamos a hacer como si todas y es que no lo quiso total grande y pesado con este te toca una maravilla tu samurai es el que ver no me lo vas a ayudar no me lo es para lo que se puede hacer aquí en el boladito de mí se me entienden o no tengo si tienes que ver el suyo apuesten de juancho hombre que es el samurai y si no me lo voy a este que no me lo tenía en la casa pero es que cuando venga la natalia bien esto sea de poder otra mesita no hay algún machete donde él dice que no pilas entonces ahí aquí quedan bien todas por eso por eso por eso es un hielo tremendo cuerpo que le van a la natalia en la tele o le van a la mano no el pueblo le di medio termino medio fin vaya ya me dio algún viejero ya que le van a la natalia en la camarote ajá lo siento ustedes vergón está porque está algo bajo no muy cerca porque peligroso y quiero ver esta bofito está pesado un hielo un hielo un hielo un hielo un hielo hay una bolada que se llama lima las compras y las choyas aquí y después aquí como que vean la lengua el hielo de ahí ya que lo tiene papá el hielo de aquí el hielo de aquí el hielo de noche anoche lo lavó y prueba el almuerzo y prueba el almuerzo y prueba el almuerzo ya me imagino como a las 11 buscando el corpito este corpito este corpito está muy mojo ya está que vean qué pibes aquí ves en los vertes uno por allá otro por aquí otro por allá ¿por qué me dan un malo? ¿cuál mojo? pilas pues no pero no tan lejos porque las necesito agarrar a todas en la cámara vaya mire necesito que me firme un documento de ustedes con su propia mano y con su propio gusto agarro de esa espada hay un gran hormiguero y no hombre mejor aquí hagámoslo y una cosa de esas ¿y cuál es el hielo? es que hay hormigas no hay por qué no hacemos un trozo no creo que se joda aquí ve, así ve aquí ve, aquí ve aquí ve, una sola línea pero para acá, para este lado los colos van a dar los daños colaterales yo me quito en la camineta volando vaya miren pues va a ser el hoyo y vaciado pero vaciado en la boca no para suerte ajá esta punta toda chuca la tienda ay vieja miren ve este así están todas las vacimombas yo no voy a poder vaya, tres cuidado hoyo hoyo miren ve hoyo y vaciado cuando lo ta 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 le hace así ve cabal estamos natalia pilas hasta allá mira, espérese, espérese, espérese o lo rebota mira la natalia, me está pegando machetazos ya es que solo para pulsar el corba no, Javier, me lo voy a partir también vaya, yo las aconseje no se vayan ya espérese, espérese tres dos ah, también hoyo y vaciado el hoyo el hoyo se lo pueden hacer como quieran hay cosas que se lo va hay para quedar el corbo tres dos uno llega el dedo el dedo el dedo uy también este peludo va con todo ay uy yo casi espéreme, espéreme me lo voy a quitar la charra esta tómeselo 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 el peludo ya va el peludo ya va vamos a ver quién primero, segundo, tercero y vamos a ponerla de sonra apure si está peludo ah, no está en el peludo ah, no está en el peludo Kenny vos eso te estás quedando pero tenés que tragar bonito bichas y por qué no se paran ahí va a estar ¿A Kenny se favoreció? porque le es una bragueta apurese, apurese, apurese primero el peludo y usted ya estuvo yo sí segundo vamos a meter el cuarto un paquita bueno un sabor bien para los niños hijo ay, no puede estar y estas bichas que no le van a dar fin que el coco que no le van a dar fin que nunca termina uno de tragarse de volado es que ese es el masivo vamos baby ay, Natalia no lo bote no lo bote tú y usted la bragueta roja ya terminó la competencia ya está bien ya sigue ya está bueno primero primero este no, traga las hechuras las hechuras vamos a ver quién es la buena peladora levanta ese, pues levanta ese, pues levanta ese, pues la traga, levanta vaya, este es el pelador de la Yolanda uy, es el corvo ay, Dios una hechura algo en su casita mira, usted está usted está bueno para que gane para que gane la vida pelando coco una hechura que bien perra para darle el pelo aquí yo no yo te trataba el mejor que hoy yo que hoy yo la ternita yo tenía dos tapas de la coja dice que a mí me costaba para tragar porque el oído es muy chiquito jajaja pues la ternita de dos tapas de la coja que es suyo ve uuuh esta vieja tan chula a ver que puta se hace si a dónde se a la basura pues tiene una sola solo pues ah, de veras pichas el problema así, pampo bicho calma pues tengo ya su cuerpo vos tu samurái vas a ocupar o vas a ocupar una de las pichas no, hija esta bien no quiero 3 te la crees quito voy ay pero te quedo sanito mira ajá con permiso con permiso no, no no me lo vas a dar matatelo con permiso no, ok no quieres tener ah, viste le dijiste hielo me lo partí en dos ay me lo vas a regalar sí, hombre con todo el gusto te lo vas a regalar no, hombre nosotros con uno pequeño te dará es que ustedes ya saben baja el tiro no, pero lo que pasa es que no vamos a ganar y la hora la comida este y este yo sé cuándo los dos si yo se un día que cosa me voy a llamar apurarle pues apurarle ya lo y se lo juegaste la Kenny le agarra la banda a la Kenny me dice le dice hielo partimos el cócoles ahorita no, 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 no le agarra dos tapas y cae una por ahí y el hielo permito es que sí tanto ayudo eso sí para que el hielo le estoy dando no, pero eso sí están piezas de la casa pero estos dos llega oh, madre tres ¿y cómo lo vamos a hacer nosotros? lo mismo igual que hicieron la pita sí primero, segundo, tercero, cuarto la cuarta no, tiene que haber corvo igual ahí no, hazte el otro hazte uno largo no, es que pa no, no pa llega tres dos uno llega ya te ganaron ya te ganaron ya te ganaron dale, chepe dale, chepe ahí va, ahí va cuacho no haya ¿Me di por donde? ¡Ay ay ay! ¡Puede! ¡Dale, dale! ¡Miren! ¡Ya puedes tomar este que está recibido! ¡Mmm! ¡Chépe! ¡Chore, tal vez, mal! ¿El hielo ya estaría terminado? Al hielo está corriendo por toda la plaza, también, eh ¡Jajaja! ¿Usted ya está terminado? Sí, sí Lo he terminado rápido. Son buenos para tragar. Este estaba más tallido del de la casa. Empate. No, cuando me lo quité, ya no entendía tampoco. ¿De los pequeños? Los más pequeñitos que guachen, uno cada uno, los más pequeñitos. Ah, la espina la tiene que sacar. No tiene que ver el padre. ¿Por qué hay que quitarle esta bomba? Me tardé. ¿Y cómo hacerle? Mira, Juan, yo te techeado lo dejo. Yo caí dos tapados los diez pelados, ¿verdad? ¿Los más pequeños que hayan? No lo quieres. Para acá, para acá. Cuá, 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 cuá. Ah, también ahí, muchísimas gracias al carnal, también para aquel, este... Patrocinando los cocos, lo está regalando los cocos, entonces aprovechamos de una vez por la competencia. Llega. No, ya no aguanto la panza. Vos más panzón que el guancho y no creo que le quepa más aguancho que vos. Pues sí, pero una cosa es tercer paso y otra cosa es donde topar. Más que el guancho ya comió y vos no, te tiene que caber más a vos. Llega. No lo vayas a votar cuando va. Tres, dos, uno, llega. Ah, pues bien. Pero votó un gran voto en el hielo allá, mire. Dele, mire. No, es que esto porque no tienen nada, o sea, están tiernistillitos, entonces solo se le enterraron. Pero las gran panza que tenés, ay, tío, bachero. No, yo no sé usted porque solo hubo machetado de pelo y lo jodí. Tenía que comenzar a hacer algo en suave. Y yo había botado casi todo el agua. Vaya. Juntemos ahorita la basurita para un chaco que la vamos. Juntamos ahorita, nosotros ya la juntamos, ya. Ah, sí, está bien. Ya no va a poder comer. Yo no me quiero tomar el coco porque yo quería comer bastante, yo quería que ya los llenara. Ah, está bien. Vaya. Vaya, después lo comemos. Ah, pues si vas para más. Es ahorita mejor porque teníamos que hacer la competencia. No, pero que pase que ahorita no van a poder comer mucho, men. Yo tengo una gran panza. Ya vamos a ir a vaciar por eso. Ah, también. Sí, pienso. Ya ves, tú no vas a poder comer coco porque para la tusecita que anda no le cabe. No, ahorita no le cabe. Digo, no puede. Para que quede la gana cabal. Vaya. Este palo crees que no es el pesado, vergo. Este palo de... El panal, el panal. Hijo de puya. Ahí hay un panalón. ¿Qué me va a pasar? El panalón. Ah, órale. Sí, es que sí hay panales. Sí, sí, sigue pegando coco. El que le fue yo a la Kenny. Con permiso, hija. Y le pega el tarascón. La que Dios no lo pudo quitar. Ese va a terminar de ver con el hielo. Pero el coco me mira cómo. El hombre que estaba bien, Dios. Es que como estaba bien tiernito, rápido. No, no, no. No, no. Y me cayó bastante agua ahí. No, no. Se rompió. Venga. Joder, ya lo sacó a la jeta y ya no se rompió. Pero estas pichas sí son. Va. Expertas, ¿haben las dos? La Yolanda y la de Hilda son tragonas. Aquí son tragonas pero medio. Son tragonas y peladoras. Ajá. Porque son las primeras que pelaron y las primeras que tragaron. Sí, por eso. Pero la más es la Yolanda. Imagínense, si ustedes querían dar eso grande ahí y estuviéramos todavía llegando. Si hubiera llegado otro, quizás. Sí, por eso. Ajá, pero... Si hubiera tocado el de Juan, ya no hubiera sido donde hubiera tocado el de volado como que huiste. ¿Y por qué? Todo duro. Si ni Juan lo podía pelar. O que ya no le hubieran podido tragar toda. Sí, por eso. Sí, por eso. Sí, por eso. No, yo casi la mitad de la hotel. ¿Con qué eso? Yo sentía que había hecho terna el agua. Ah, también. Terna. Ahí nunca se acababa. Vale, entonces, Simón, charlas más de aquí. Sur, 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 sur. Sur, sur.